Me llamo Antonio Vallejo Najera y soy médico especializado en psiquiatría. En agosto de 1938 Franco me autorizó la creación del Gabinete de Investigaciones Psicológicas con el objetivo de determinar qué malformación genética llevaba a las personas al marxismo. Reuní un equipo con dos médicos, un criminólogo y dos asesores científicos alemanes. Seleccionamos dos grupos de estudio, uno de 297 prisioneros miembros de las brigadas internacionales recluidos en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña en Burgos y otro compuesto por 50 presas republicanas recluidas en Málaga. Después de diez meses de estudios, a través de test psicológicos y mediciones antropomórficas, llegamos a las siguientes conclusiones. 1. Entre los marxistas hay un alto índice de temperamentos degenerativos e individuales oligofrénicos. Son poco inteligentes, incultos, borrachos y con una religiosidad por los suelos. El libertinaje sexual parece un elemento común. 2. La perversidad de los regímenes democráticos, favorecedores del resentimiento, promociona los fracasados sociales con políticas públicas, a diferencia de lo que sucede con los regímenes aristocráticos, donde sólo triunfan socialmente los mejores. El imbécil social incluye a esa multitud de seres incultos, torpes, sugestionables, carentes de espontaneidad e iniciativa, que contribuyen a formar parte de la masa gregaria de las gentes anónimas. 3. La mujer participa en política para satisfacer sus apetencias sexuales. La razón hay que buscarla en la característica debilidad del equilibrio mental de la mujer, la menor resistencia a las influencias ambientales y la inseguridad del control sobre la personalidad. Por ello, es fundamental que la religión católica imponga a la mujer sus estrictas normas a modo de freno a su tendencia animal. Cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer, se despiertan en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas, características de la crueldad femenina que no queda satisfecha con la ejecución del crimen, sino que aumenta durante su comisión. 4. He tratado de determinar las relaciones que pueden existir entre las cualidades biosíquicas del sujeto y el fanatismo político-democrático comunista. La comprobación de nuestras hipótesis sobre las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental tiene enorme trascendencia político-social, pues si militan en el marxismo, preferentemente psicópatas antisociales como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible. Y por último, debemos agradecer a Nietzsche la resurrección de las ideas acerca del exterminio de los inferiores orgánicos y psíquicos, de los que llaman parásitos de la sociedad. La sociedad moderna no admite tan crueles postulados en el orden material, pero en el moral no se arredra en llevar a la práctica medidas incruentas que coloquen a los tarados biológicos en condiciones que imposibiliten su reproducción y transmisión a la progenie de las taras que les afectan. El medio más sencillo y fácil de segregación consiste en internar en penales, asilos y colonias a los tarados con separación de sexos.